Te preguntaba por Santa Cruz porque cuando estuvo toda esta historia de la media luna uno veía como un sector, bueno una cuestión de clasismo también, pero muy desarrollado que daba la espalda al proceso, no sé, igual vi que el cierre de la campaña se hizo ahí entonces me imagino que habrá cambiado un poco la coyuntura Bueno, todo el movimiento de la media luna en el 2008, más que un movimiento de clase ha sido un movimiento racista, se ha organizado, se han preparado pequeños grupos militares que entrenaban en las plazas con todos estos instructores croatas para matar indios entonces esperaban fuera de los mercados y agarraban a palazos, a mujeres quechua, a mujeres aymaras que son las que sostienen los mercados y todo el comercio y toda la producción agrícola en Santa Cruz entonces porque los empresarios lo que son, la gente en Santa Cruz de dinero es terrateniente no trabaja la tierra, tiene sus peones que son collas como dicen los que son aymaras o quechua entonces ese movimiento racista, lo que se ve en estas elecciones es que no se ha disminuido se ha profundizado, a pesar de los pactos que ha decidido hacer el Evo y el MAS porque ha pactado con esos sectores racistas estos chicos que se preparaban en las plazas han terminado siendo candidatos a diputados estos que agredían y que nos agarraban a palazos han terminado dentro del MAS, como un acuerdo político, como que el MAS la campaña del MAS es no importa tu color, votemos por el MAS y para nosotras si importa tu color, porque eso te define políticamente no tu color en términos de piel, sino tu posición política entonces a pesar de estos acuerdos que han sido terribles el MAS no ha sacado los mejores resultados en Santa Cruz y es Santa Cruz que ha planteado ayer que va a posesionar a su presidente que va a ser Mesa, o sea Santa Cruz va a ser lo que han hecho con Guaidó en Venezuela Santa Cruz va a reconocer a Mesa como presidente y no a Evo sin segunda vuelta, y nadie les va a cuestionar a ellos de no respetar la democracia entonces son las, yo creo que las inconsecuencias ¿Tu análisis es que el planteo de esto de crear una especie de presidente encargado también lo van a utilizar en Bolivia? Ya lo ha planteado ayer el comité cívico cruceñista que agrupa lo peor de la oligarquía, terrateniente, empresarial, transnacional en Bolivia lo han planteado ayer, han planteado que ellos van a reconocer a su presidente que es el que ha ganado supuestamente, que sería Mesa, cuando no ha ganado claro, no ha ganado igual no ha ganado, pero entonces el asunto, el mensaje es no vamos a reconocer al indio y su discurso siempre ha sido, los indios han mostrado que no saben gobernar cuando el Evo ha mostrado estabilidad económica que no se ha traducido tanto yo creo en nuestros bolsillos pero ha mostrado estabilidad económica, o sea, mejor que la Argentina estamos mejor que Chile estamos, mejor que Brasil estamos y más ellos, más los oligarcas, más los terratenientes pero su racismo está más allá pues incluso de sus propios beneficios económicos quisiera para esta parte final retomar la charla sobre el feminismo comunitario ¿qué raíces históricas hay? nos hablabas de los pueblos y las luchadoras originarias y uno plantea también ¿qué nombres, qué figuras, a dónde se puede buscar? ¿quiénes desconocemos? ¿verdad? así como en los libros de historia no se habla nunca ni de Micaela Bastidas ni de Bartolina Cisa ¿de qué cosas desconocemos nosotros del feminismo comunitario? bueno, nosotras nos hemos definido, nos hemos construido desde la masacre del gas como feministas porque hemos visto que no teníamos la misma lucha que los compañeros y que los compañeros no querían discutir sobre patriarcado, sobre violencia sobre la explotación que se construyó en nuestros cuerpos para ellos bastaba la contradicción de clase, digamos, y para nosotras no o bastaba el colonialismo y para nosotras no entonces ahí nos definimos como feministas pero como no somos las feministas europeas nos planteamos como feministas comunitarias es decir, nuestra propuesta política no es un estado ni siquiera plurinacional sino es la comunidad y la comunidad hoy existe, existe hace 500 años o sea, es como una propuesta además probada con sello de garantía, digamos funciona, la comunidad existe basada en su autonomía, su autodeterminación hay comunidades que en este mismo proceso de cambio han decidido hacer su propia carretera no pedirle al estado para no tener ninguna vinculación, dependencia ni ninguna deuda con el estado nosotros creemos que la propuesta, la posibilidad de vida frente a un sistema patriarcal, capitalista, neoliberal, individualista es la comunidad y la comunidad de comunidades la comunidad como forma de relacionamiento entre las personas y con la naturaleza y por tanto no puede ser una comunidad donde violen, donde maten una comunidad donde se explote a las mujeres una comunidad donde solo nosotras hagamos el trabajo de la casa, digamos todo eso arranca en el 2003 como idea o ustedes lo venían masticando de antes, de otros procesos que uno desconoce el 2003 nos planteamos desde ahí porque enfrentamos las balas y enfrentamos eso que había sido el sistema de muerte pero obviamente apelamos a nuestra memoria ancestral desde la Bartolina Siza toda la movida política que hace la Bartolina Siza y el poco reconocimiento que hay hacia ella porque ¿quién es Bartolina Siza? la esposa de Tupac Catar y sin contar que no estaba casada, digamos ese es su máximo logro entonces vamos a la memoria de la Bartolina Siza y a la memoria de comunidad de nuestras madres nuestras abuelas, nuestros abuelos también a la sabiduría, a la autonomía en términos de salud en términos de alimentación si vos produces lo que comes tienes la mitad de las cosas solucionadas no le debes nada a nadie y puedes estar más allá de los conflictos, digamos entonces desde esa memoria de comunidad también nos hemos planteado como feministas comunitarias y ya en el proceso de cambio nos hemos definido como antipatriarcales porque nos hemos dado cuenta que no bastaba con ser comunitarias porque las relaciones de poder, de violencia jerárquica se reproducen dentro de las organizaciones si dentro del MAS, por ejemplo, no se puede castigar a los violadores había como cinco diputados denunciados por violación uno guaraní, otro aymara este violación a sus hijas, violación a sus sobrinas si no tenemos la ética de sacarlos de dentro de las organizaciones no podemos hablar de revolución entonces por eso somos antipatriarcales además porque la lucha no solo es hacia afuera la lucha es principalmente hacia adentro queremos confiar en que los espacios que construimos como es el proceso de cambio los espacios de articulación entre organizaciones son espacios seguros son espacios donde los compañeros si se están cuestionando el patriarcado si se están cuestionando el machismo y si no lo están haciendo bueno, pues tendrán que hacerlo a las buenas o a las malas entonces por eso nos hemos definido antipatriarcales y hemos hecho una crítica profunda y tengo una pregunta incómoda frente al trabajo sexual ¿qué mirada tienen? mira, para nosotras es difícil la discusión aquí en la Argentina porque aquí se habla mucho de trabajo sexual de ser puta y feminista autónoma y feminista y claro, pues si eres rubia de dos metros puedes ser puta autónoma en tu departamento pero cuando se trata de nuestras hijas que son sacadas de las comunidades para ser prostituidas por menos de 30 pesos argentinos en una esquina en La Paz ¿de qué autonomía podemos hablar? ¿de qué puta feminista podemos hablar? entonces para nosotras la prostitución no es un trabajo no puede ser reconocido como un trabajo es porque es reconocer la explotación y la prueba contundente es que en la comunidad no hay prostitución se masturbarán los hombres no lo sé pero no hay prostitución pero la discusión usted acá en Argentina la han observado claro, la hemos discutido no somos abolicionistas porque no venimos de esa línea digamos teórica pero sí no estamos de acuerdo con que sea trabajo sexual sí coordinamos con compañías en prostitución también en Bolivia por supuesto creemos que no ese no es el espacio de dignidad que queremos para nuestras hijas y para nuestras hermanas pero estamos en contra de las redes de trata y tráfico de guaguas creemos que están relacionadas con la prostitución que no son cosas divididas como plantean muchas y tenemos muchos datos de las redes de trata y tráfico para la prostitución y explotación sexual que van desde Bolivia vienen a Argentina que al parecer es donde mejor pagan vuelven a Bolivia terminan en Chile donde destrozan los cuerpos de las guaguas y los trafican en órganos para terminar si nos tirás alguna línea de bibliografía data para seguir rastreando sobre el feminismo comunitario bueno obviamente está ligado también con Ecuador está ligado con lo que sucede en Argentina en las comunidades originarias ahí lindantes con Bolivia que donde podemos rastrear y seguir aprendiendo bueno para nosotras es importante además mencionar que hay ahora en este territorio el feminismo territorial mapuche es necesario que nuestras hermanas también estén caminando en una lucha frente al patriarcado aunque obviamente hay críticas al feminismo pues lo compartimos nosotras somos feministas por necesidad tenemos un textito que está ahí en las redes que se llama descolonización del feminismo y bueno hay varios artículos y entrevistas porque como somos principalmente orales nos cuesta escribir pero hay varios que escriben sobre feminismo comunitario antipatriarcal casi es una autodefensa me decís el feminismo si es una urgencia es una necesidad eso es para mostrar retomo eso que dijiste por necesidad si es por necesidad ahora claro la necesidad es de que caiga el patriarcado una vez que caiga queremos hacer otra cosa fascinante escucharla Adriana te agradecemos un montón el tiempo la locuacidad y bueno la paciencia de bajarte al colectivo y hacer la nota hoy con nosotros también a los compañeros que han facilitado este trabajo hoy en Cartago y que bueno seguís derecho ya después para la paz ¿no? si, si urgente tengo que volver urgente está todo complicadísimo pero siempre la certeza de que no hay pueblos vencidos ¿no? que eso es importante porque si no uno como que se deja agobiar y nada hay una experiencia ahí de combate y de acumulación de fuerzas que es importante no por nada se ponen en marcha también estos movimientos represivos tan grandes porque se sabe que hay una capacidad de acumulación y de respuesta a eso y de las mujeres organizadas fíjate en Ecuador las mujeres han encabezado eso en Chile hoy son las estudiantes y las mujeres que han resistido en la dictadura que están en la calle diciendo no nos movemos y no le tenemos miedo a los milicos ¿no? tenemos una memoria también como mujeres para alimentar los movimientos de resistencia mira nosotros que sufrimos el macrismo como trabajadores de medios de comunicación y como todo el pueblo humilde en Argentina siempre está la memoria de que el primer paro a Macri se lo hacen las mujeres no lo hizo la CGT no, la CGT no tiene capacidad de sacar millones de mujeres como si tenemos el movimiento de mujeres el movimiento feminista más allá de las fronteras porque estábamos en las calles nosotras también te agradecemos mucho haber estado hoy en Cartago bye nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!